Estoy aquí en Málaga, en la plaza de la Merced. ¿Cómo visitar Málaga sin mostrarles a ustedes dónde nació uno de mis pintores favoritos? Aquí detrás de mí, en la casa número 36 de la plaza de la Merced, en Málaga, Andalucía, España. Picasso fue hijo de un profesor de dibujo vasco y de una joven andaluza. Se dice que de niño tuvo una relación muy estrecha con su papá. Con él aprendió a dibujar, porque en las demás materias del colegio, pocón, pocón. A Picasso solamente le gustaba dibujar, pintar y seguir pintando, por lo que muy pronto fue admitido en una academia de pintura y cuando tenía tan solo 15 años, abrió su primer taller de pintura. Fue muy precoz, un verdadero genio del arte, porque Picasso no solamente fue pintor, pintó, hizo escultura y tiene unas cerámicas preciosas sobre las que dibujó. Picasso fue el creador y el más célebre pintor de uno de los estilos más singulares de la historia de la pintura universal, el cubismo. ¿Pero qué es eso del cubismo? Es un movimiento de la pintura que descompuso la figura tal y como la vemos. La muestra por medio de figuras geométricas, con cubos por ejemplo. De allí viene el nombre. Además, les permitía mostrar la misma figura por el frente, por el lado, por la parte de atrás, desde arriba y desde abajo, desde todos los ángulos con una sola mirada. Esto sí que fue una verdadera ruptura con la escuela clásica de la perspectiva. Al comienzo, entre 1907 y 1914, los cubistas como Braque, Juan Gris y Fernand Leger y obviamente Picasso usaban colores muy apagados, casi que sus cuadros parecían en blanco y negro. Después fueron metiendo colores algo más vivos hasta llegar a un verdadero carnaval como fue el caso de Pablo Picasso. El punto de partida del cubismo fue la obra Las Señoritas de Aviñón que reposa en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pintada por Picasso en 1907. Una verdadera revolución, pero tan solo fue el inicio del movimiento. Después surgieron los cubistas y comenzaron a desligarse cada vez más de la visión que dicta la naturaleza para imponer su propia perspectiva. Pero Picasso, además de genio del arte, fue un incansable trabajador. Era de los que predicaban aquello de que la inspiración tiene que cogerte trabajando y para eso hay que trabajar todos los días y a toda hora. Tenía una inagotable capacidad de trabajo. Casi que se puede decir que vivió para trabajar. Por eso produjo tantas obras geniales. Es que la única forma de ser un verdadero artista es trabajar día y noche, perderte por completo en tu obra. Aunque también fue un verdadero gustador de la vida, pero a pesar de haber sido admirado y adulado por las personas más importantes y poderosas del mundo, fue siempre un hombre muy sencillo que disfrutaba de los buenos amigos, de la bohemia, del sol y de las mujeres bonitas. Aunque para hablar sobre Picasso tendría que extenderme muchísimo, pero solo he querido rendirle un modestísimo homenaje para sugerirles a ustedes que busquen en internet para que lean sobre su vida y conozcan su maravillosa obra. Además de aprovechar esta muy corta estadía en Málaga para conocer la casa donde nació y contarles a ustedes. Aunque Picasso debería estar muy vigente hoy en Colombia, porque como a él le tocó sufrir dos guerras mundiales y la guerra civil española, además de vivir en el exilio, pues su símbolo preferido era la paloma de la paz, que la pintó en todas las formas. Esa misma paz que nos está haciendo tan esquiva, pero que la queremos para siempre entre nosotros. Una verdadera paz, estable y duradera, pero una paz con justicia social para todos los colombianos. Si te ha gustado este video sobre Picasso, dale like y haz clic en la campanita para que sepas de inmediato cada vez que subo un nuevo video. Te invito a ver todos mis videos sobre la historia de Colombia y suscríbete al canal. Ah, y muchas gracias por tu valioso apoyo. ¡Gracias!